Bueno, muy bien, pues bienvenidos a esta Masterclass, bienvenidas y bienvenidos. Somos un montón, supongo que, pero hay un montón de gente apuntada y la verdad es que hay una cantidad de personas absolutamente disparada, de personas que se han inscrito, lo normal es que no asista a todo el mundo, por supuesto, pero seguro que van a seguir entrando y de hecho voy viendo el número que va subiendo. Así que doy la bienvenida a todas las personas, agradezco un montón el tiempo, comentábamos con Luis que nosotros vamos a, uno, a honorar la puntualidad que estáis teniendo, vamos a comenzar, estamos comenzando de una manera súper puntual, vamos a acabar súper puntuales y nosotros hemos tenido desde hace, además, varias semanas, varias reuniones con un único objetivo que es aportaros el máximo valor posible por este tiempo que nos estáis ofreciendo. Así que quiero hacer una pequeña introducción para que se entienda un poco el objetivo de esta reunión que tenemos hoy y de dónde ha nacido. Luis y yo nos conocemos desde hace muchos años, desde hace, no lo he mirado Luis, pero pueden hacer perfectamente 25 años fácilmente, ¿vale? Más, más, es cierto que más. Es muy posible que más, efectivamente. O sea, estamos hablando de que Luis y yo nos conocemos de la época de la primera ola de Internet, de cuando Terra, de cuando Yahoo, etcétera. ¿Vale? En esa época yo ocupaba la dirección de marketing y de proyectos de Internet de Tech Data, ¿vale? Que ya era Tech Data, acababa con Peter 2000 de ser comprada por Tech Data y ya era Tech Data. Y yo ocupaba esa dirección y Luis, en ese momento, dirigía los proyectos de una, yo invento, que tenía Iberdrola con BBVA. No sé, Luis, si lo explico un poco de brocha gorda o estoy siendo correcto, pero era una corporación. La corporación IBV, que era una corporación a medias y que el objetivo era poner en marcha proyectos de innovación entre el banco y la compañía energética. Y Luis era la persona que ponía en marcha proyectos. En ese momento, la corporación y Tech Data estaban explorando poner en marcha un proyecto juntos basado en el canal de distribución de tecnología y un generador de webs, una factoría semi-automatizada de generación de webs que nosotros habíamos creado para ayudar a nuestros partners, a nuestro canal, a tener presencia en Internet, etc. Y bueno, la idea era generar una gran maquinaria que acabara generando marketplaces, etc. Entonces, en ese momento nos conocimos, Luis y yo también teníamos una alianza con Terra y en ese momento nos conocimos él y yo. Luego nos hemos ido viendo un montón de veces. Luis ha tenido una trayectoria de alto directivo, tanto en el sector de tecnología, luego él nos lo explicará un poquito, pero ha tenido una trayectoria de alto directivo en el sector de tecnología y en el sector de consultoría avanzada, como también en varias compañías muy señaladas de retail, etc. El caso es que, bueno, antes de Navidades, Luis, te acordarás, estábamos cenando y estábamos un poco compartiendo experiencias. Y hablábamos un poquito de que ha llegado un momento en que manoseamos tanto las palabras que las despojamos bastante de significado. Todo el mundo es líder, todo el mundo habla de digitalización, todo el mundo habla de un montón de cosas que son un poco las palabras de moda, pero que en realidad a la hora de la verdad, pues de la palabra a la aplicación, que es donde se ve la seriedad en el soporte a algo, pues hay diferencia. Y todo el mundo habla de que es customer centric, todo el mundo habla de que está enfocado en el cliente, todo el mundo habla de CX, de customer experience, del customer journey, todo el mundo habla de todo este tipo de cosas y se supone que todas las compañías están absolutamente centradas en el cliente. Yo creo que si preguntamos a todas las compañías que estamos aquí, pues ninguna va a decir, no, nosotros no estamos centrados en el cliente, nosotros estamos centrados en nuestros resultados. O en que nuestra central en Alemania estén contentos, o en mi carrera, nadie lo va a admitir. Todo el mundo va a decir que está centrado en el cliente, pero la práctica, la práctica que es donde se ve la seriedad del compromiso con las palabras, dice cosas diferentes. Y Luis me contaba experiencias, me contaba experiencias en Accenture, que es seguramente la expresión máxima de la absoluta centralización en el cliente, pero me contaba también experiencias suyas en Minsight, en Indra, pero también en retailers, compartíamos experiencias mías y lo que veíamos es que llegando a la máxima expresión, que es Accenture, de absoluto centro en cliente, pero había patrones comunes que se repetían en experiencias que teníamos, en las experiencias de éxito. Y lo que yo le pedí a Luis es, Luis, mucha gente nos escucha a nosotros, pero está un poquito a lo mejor harta de escuchar siempre nuestra versión. A mí me gustaría mucho que tú contaras cuál es tu visión de lo que es la verdadera centralización, un verdadero foco en el cliente y cómo eso es capaz de producir una maquinaria absolutamente apisonadora de vender y de generar valor diferencial. Y que además, que lo contará Luis con la experiencia además que tiene, pues eso. Incluso además no solamente en compañías de tecnología, pues también en compañías de retail, etc. Y aquí estamos. Y Luis, yo ya me callo. Te dejo la pelota a ti y me voy a poner en mute y adelante. Ok, pues muchas gracias José Luis y buenos días a todos. Y muchas gracias por compartir vuestro tiempo con nosotros. Entonces, vamos a ir directamente al grano. Hemos llamado a la presentación Radical Customer Focus, el camino hacia el éxito radical en la venta, porque como dice José Luis hay palabras muy manoseadas y nosotros lo que estamos intentando hacer es encontrar lugares comunes de las empresas que verdaderamente están enfocadas en el cliente. Un pequeño disclaimer. Toda la información que aparece en este documento sobre Accenture y Microsoft, que son las empresas que vamos a comentar, es pública y procede de sus páginas web. Y empezamos con las palabras. Vender. ¿Qué es vender? Pues si vamos al diccionario de la RAE, nos da una serie de definiciones, que es lo que todos entendemos como vender, de traspasar a alguien por el precio convenido de la propiedad que se posee. Pero si vamos un poquito más abajo, pues nos dice cosas como dejarse sobornar, ofrecerse a todo riesgo y costa en favor de alguien, aún exponiendo su libertad. Dicho de una persona, decir o hacer inadvertidamente algo que descubre lo que quiere tener oculto. Entonces, somos todos hijos de nuestro lenguaje. Según hablamos, pues son los conceptos que tenemos. Y por desgracia, en nuestro idioma, en el idioma que todos hablamos en castellano, en español, pues la palabra vender tiene mucho que ver con manipulación. Tiene que ver con eso que nos explicaron de pequeño, que es tan buen vendedor que es capaz de venderle un peine a un caldo. Entonces, ya empezamos mal. Empezamos mal porque si pensamos que vender es manipular al posible cliente para engañarle y colocarle un producto o un servicio que no quiere, mal, empezamos muy mal. En cambio, en el inglés, en el idioma del negocio, vender es algo parecido desde el punto de vista de intercambiar un bien por un dinero, pero si hablamos de venderse uno mismo, dice algo así como es persuadir a la gente de tus buenas cualidades y habilidades para un trabajo particular o una situación particular. En el inglés, vender es win-win. No es engañar a nadie, no es manipularle para que te compre un producto, sino ayudarle con algo que tú tienes, un servicio o un producto, y que los dos ganemos. Si queremos simplificar todo esto, a mí me costó varios años aprender, hice muchos cursos de venta, he trabajado en muchas empresas, pero me costó varios años aprender que realmente vender es aportar valor, no es otra cosa. O sea, da igual que seas un vendedor habilidoso, entre comillas, o no seas habilidoso, pero lo que tienes que hacer es aportar valor al cliente. Una persona, puedes tener gracia, entre comillas, y habilidades personales, pues seguramente comunica mucho mejor, pero no solo vender es comunicar. Parece que en muchos cursos de venta que se dan ahora, parece que lo más importante de la venta es comunicar. Pero en realidad, se pierde en ventas, entendemos qué es vender sabiendo qué es no vender. Entonces, se pierde en ventas, lo primero, por no disponer de valor. Si no tenemos un producto o un servicio y un servicio competitivo para el cliente, no vamos a vender. Eso de venderle un peine a un calvo, no funciona. No le das valor a un calvo con un peine. Otro de los problemas que tenemos es no entender el valor. Intentamos colocar un producto o un servicio a una persona, a un cliente que no lo necesita. Entonces, no estamos poniéndonos en el lugar del cliente y no estamos entendiendo su valor. Otro de los problemas es no cuantificar el valor. Podemos tener el producto y servicio adecuado, podemos entender que lo necesitan, pero no sabemos cuantificarlo, no sabemos saber qué valor aporta. Entonces, estamos intentando colocar un servicio, un producto muy caro, para resolver un problema muy pequeño. Hace poco, en un proyecto, me pasó algo parecido a esto. La empresa quería ser más eficiente en los procesos y entonces a alguien se le ocurrió que lo que tenía que hacer es instalar un robot de procesos, un RPA. No era rentable. O sea, porque las personas que tenían no eran muy eficientes, pero eran muy baratas y además hacían muchas cosas. Con lo cual, no puedes cuantificar y hacer una inversión, no puedes venderle un producto o un servicio, en este caso, un producto o servicio mucho más caro del producto o servicio que están dando ahora mismo. Entonces, puedes disponer del valor, puedes entender lo que necesitan, pero no lo estás cuantificando. Y, por último, es lo que más entendemos en nuestro idioma y en nuestra cultura, que es vender, que es comunicar el valor. Los grandes vendedores son grandes comunicadores y son grandes comunicadores que son capaces de tener el producto y servicio adecuado, de entender qué es lo que necesita el cliente, ponerse en sus zapatos y además de cuantificarlo de forma adecuada. Entonces, si todo esto lo comunicas de forma adecuada, pues llegas a comunicar ese valor y a vender. Pero no solo es comunicar el valor. Repito, si no disponemos del valor, si no disponemos del producto o servicio, si no entendemos lo que quiere el cliente, si no somos capaces de cuantificarle en su justa medida, da igual lo que comuniques que lo que estás haciendo es vender un peinón calvo. Entonces, dicho esto, lo que he aprendido, no nos vamos a centrar en lo que he hecho porque en realidad da igual lo que haya hecho, el mundo sigue evolucionando y yo sigo aprendiendo. Yo y todos creo que seguimos aprendiendo. Pero de todas estas empresas por las que he participado y he trabajado en Accenture, en Indra, en Deloitte, en Telepizza, en Iberdrola y en algunas cuentas más y en muchos clientes como consultor y de formador en algunas escuelas de negocio, en la autónoma y de aprendiz, sigo aprendiendo con una empresa de inteligencia artificial que es un gran concepto muy complicado, pues sigo aprendiendo, he escrito algún libro, ahora me he dado por la pasión de aprender a hacer muebles. Yo sigo aprendiendo, pero de todo lo que hago intento sacar patrones de cuáles son esos lugares comunes que aportan valor y a todo esto le hemos llamado Radical Customer Focus. Y quizá la empresa más orientada al valor que he conocido, tanto como consultor como empleado, pues es Accenture. Toda la información que estamos viendo ahora es pública, este es el valor de la acción en un momento determinado, ahora mismo está algo parecido, 260 euros y lo podemos ver en el valor de hoy. Es básicamente lo que dice esta diapositiva es que en 20 años se ha multiplicado por 20 el valor de la acción. Pocas empresas lo hacen y eso lo ha hecho porque tiene unas tasas de crecimiento, que estas son las cifras oficiales hasta 2021, en donde hay alrededor de 700 y pico mil personas trabajando, ahora en 2023, con una facturación de cerca de los 60.000 millones de dólares. Y como veis, no es una empresa sencilla de gestionar porque tiene crecimientos del 20%, como veis en la línea azul del headcount, del número de personas, y tiene algunos de crecimientos, pocos, en la crisis del 2009-2010, pero también tiene crecimientos de facturación de cerca del 20%. Entonces, ¿qué nos dice este gráfico de crecimiento de tanto de personas como de revenue, de ingresos? Pues que no es en absoluto una empresa orientada al cliente, no es en absoluto fácil de gestionar. Las dos fotografías que hay arriba son las dos épocas que he vivido de CEOs. El primero es Pierre Manter, que por desgracia murió, y la segunda es Julie Swift. Y como veis, pues siguen en la senda de crecimientos tanto de headcount de personas como de ingresos, pues brutales. Y esto se hace de dos formas. Se hace con el negocio tradicional y se hace con adquisiciones. Pues en octubre, dice, las adquisiciones hasta el 2019 eran 126. Pues si entráis en su página web, pues todas las semanas o casi todas las semanas veis que han adquirido una compañía nueva. Y esto es importante como una empresa que tiene más de 700.000 empleados y más de 60.000 millones de dólares de facturación es capaz de seguir creciendo y no perder su esencia. Pues porque tiene, lo que vamos a ver, porque tiene un foco claro en el cliente, no tiene foco en la empresa. Si tú tienes foco en el cliente, lo que estás haciendo es meter más personas y más posibilidades de dar servicios con la misma metodología, que luego intentaremos ver de forma general qué es lo que se hace. Y puede seguir creciendo debido a esa condición. ¿Pero qué es Accenture? Pues esto es lo que dicen que son en su página web. Para mí lo más importante es lo que está en la primera cajita de la izquierda, el client value creation, que es lo que quiere hacer es crear valor a los clientes. Luego, su propósito es curioso porque lo del human ingenuity es un falso amigo en inglés. Human ingenuity significa, traduzco, algo así como humanos, como colectivo de humanos, considerar, inventar y testar ideas innovadoras para resolver desafíos y responder respuestas. Pues esto es lo que hace Accenture, cumplir con la promesa de tener la gente y el objetivo de responder como grupo a los desafíos y a las preguntas que le hacen sus clientes. ¿Para qué? Pues para ayudarles a ser su mejor versión ahora y en el futuro. En resumen, ¿qué es lo que intenta hacer esta empresa y otras de mucho éxito? Aportar valor al cliente. Entonces, lo que vamos a ver ahora son cuáles son esos patrones comunes de las empresas de éxito. Pues para, para después de hablarlo con José Luis y con otras personas también, entre comillas, estudiosas del mundo de la empresa, al final hay una serie de patrones que los podemos identificar en tres grandes grupos. En las personas que componen la empresa, en los empleados, en la cultura de esa empresa y en los procesos de esa empresa. Y esto es curioso porque como consultor a veces trabajas en empresas del mismo sector, o sea, competidores. Y a mí me pasó una cosa muy curiosa porque trabajé para una empresa de un sector concreto, para un directivo, en este caso era una mujer, una directora comercial de una gran empresa. Hicimos un proyecto de estructuración de la fuerza comercial, de una serie de cosas del departamento de marketing en un sector concreto, en una empresa concreta. Y entonces te encuentras que debido a las personas, a la cultura y a sus procesos, había cosas que eran muy fáciles de hacer y otras que eran muy complicadas de hacer. Bueno, pues esta mujer cambió de... se fue a su competidor y me contrató el mismo proyecto. Y entonces nos reíamos mucho, o sea, nos reíamos, sufríamos y nos pasaba de todo, ¿no? Porque había... todo lo que habíamos sufrido en la primera empresa debido a las personas, a la cultura y a los procesos, todos esos stoppers que teníamos eran facilísimos de solucionar en la segunda empresa debido a ese cambio de personas, cultura y procesos y, en cambio, cosas que eran sencillísimas en la primera empresa en la que había trabajado eran muy complejas. Entonces, una misma empresa o dos empresas en un mismo sector pueden trabajar de formas muy distintas. y entonces vamos a ver cuáles son los lugares comunes de nuestra larga carrera en... en tanto en empresas en las que hemos trabajado como en empresas a las que hemos asesorado, de lugares comunes de empresas de éxito, tanto en personas, en cultura y en procesos. Empezamos por las personas. Pues, básicamente, si tuvimos que resumirlas en algo, esta frase es de una headhunter que ha trabajado en consultoría y además pues trabaja colocando directivos en muchas empresas de muchos sectores, pues dice que lo que busca en las personas de alto rendimiento son personas críticas consigo mismo pero que sean grandes trabajadores, que tengan gran capacidad de rendimiento. ¿Y eso cómo se traduce? ¿El perfil? Pues, lo primero es que tienes que tener un interés sincero por el negocio. O sea, esto de encontrar un trabajador en un sector concreto, en una empresa concreta que no le interesa lo que está vendiendo o no le interesa lo que está haciendo, pues al final se lo va a demostrar al cliente. Luego, confortable con lo desconocido. Esto de una frase muy manida de que el cambio es la unidad constante, pues por desgracia es verdad. Si cogemos las listas de las empresas del Fortune 500 más importantes de hace 20 años es que muchas no van a estar dentro de 20 años y muchas ya no están en los primeros puestos ahora mismo. Entonces, tenemos que saber navegar en lo desconocido. Hay que ser proactivo. Esto de virgencita que me quede como estoy no funciona. Luego, la palabra pasión es una palabra un poco manida, pero hay que ser curioso, hay que tener pasión por aprender. Si no queremos aprender, pues no sabremos en el entorno en el que vivimos. por desgracia hay que ser buen comunicador. Estas personas que dicen uy, qué horror, que esto también tiene mucho que ver con nuestra cultura, uy, qué horror esto de exponerme y decir en público lo que pienso y a ver si van a pensar que me equivoco y me voy a poner muy nervioso. Pues en el mundo en el que vivimos tienes que exponer tus ideas y por supuesto vas a estar equivocado en muchas de ellas, pero tienes que defenderlas y aprender. Y luego, ser buen comunicador, pero mejor escuchador. Esto es muy complicado. Si tenemos familia, pues lo sabremos, escuchar a nuestra pareja es muy complicado, pero por lo menos en la empresa si nos pagan tenemos que escuchar a nuestros clientes. Con respecto al liderazgo, otra palabra muy manida, pues el liderazgo no es ser el líder para tener más poder dentro de mi empresa, ser líder para manejar a más personas, ser líder para ser maquiavelo. Pero no, el liderazgo tiene que tener un propósito muy claro que es dar servicio al cliente. Y esto es muy complicado porque me acuerdo que una profesora del IES Beatriz Muñoz Seca nos dijo que un cliente es un ser caprichoso, rencoroso y vengativo. Pues si tienes un propósito claro de satisfacer a tu cliente, muy bien no vas a vivir. Además, tiene que ser auténtico e inclusivo. Es auténtico, te lo tienes que creer, tienes que ser el líder de ti mismo y el líder con los demás. Y además, tienes que ser inclusivo porque trabajas en un entorno en donde hay perfiles muy distintos. Cuando José Luis y yo nos conocimos, ambos dos llevábamos corbata, ambos dos trabajábamos en entornos muy homogéneos de casi todo hombres directivos, por supuesto, de la misma raza, de la misma formación, de las mismas escuelas de negocio, pero todo esto ha cambiado. Por fortuna, todo esto ha cambiado. Entonces, no puedes juzgar a una persona porque lleva un pendiente o vista así o algo que nos está pasando a nuestra generación o porque tenga cierta edad. Entonces, bueno, pues tenemos que ser inclusivos. Como comentábamos antes, tenemos que ser, además, curiosos. Curiosos para estar en continuo aprendizaje y, por supuesto, tener vocación de servicio al cliente. Entonces, eso es el liderazgo. Y luego, la empresa nos tiene que dar una carrera, una carrera basada en la meritocracia. Nada más y nada menos que la meritocracia. No de dónde venimos, cuál es nuestro apellido, si hablamos mejor o peor un idioma, si procedemos del país donde está la matriz. Tiene que estar basado en la meritocracia. Y hay empresas, como la que acabamos de comentar, de 700.000 empleados, donde da igual de dónde vengas, da igual la raza que seas, da igual tu formación, entre comillas, da igual todo. De hecho, la Centur podemos considerar una empresa de tecnología y la CEO es un abogado. Entonces, es un tema de cumplimiento de unos objetivos, de unos indicadores de negocio, de unos KPIs claros. Y luego, tiene que estar esos KPIs, esa meritocracia para toda la empresa. Y esto es muy complicado porque si adquieres empresas, tienes subsidiarias, tienes participadas, pues parece que hay modelos de negocio donde quieren mantener la esencia de cada una de ellas. Y eso lo que hace es discriminar. Entonces, el plan de carrera de una empresa de éxito, lo que hemos visto es que tiene que estar basado en la meritocracia y además para toda la empresa, desde el último empleado que ha entrado hasta el primer directivo. Entonces, eso con respecto a las personas. Con respecto a la cultura, pues es algo parecido a romper los hilos. Es, oye, este no es mi negociado. Yo, este es un problema tuyo. Yo lo que quiero es hacer bien mi trabajo. Entonces, si tus KPIs son pocos porque son los mismos de toda la empresa y estás enfocado en el cliente, lo que necesitas es resolver el problema del cliente. No resolver el problema que te han puesto según tu trabajo y en resumidas cuentas trabajé unos cinco años en Telepizza, entré de consultor y luego me quedé de directivo varios años y aprendí muchísimo en Telepizza porque aprendí a trabajar con un equipo de mucha gente de operaciones en un sector donde, si cogías los rankings de dónde no quieres trabajar, pues en restauración por los horarios y dentro de la restauración donde no quieres trabajar, pues de motero por las inclemencias del tiempo y por los accidentes. Entonces, aprendí muchísimo de Telepizza y de la gente que trabajaba en Telepizza y aprendí de su cultura, que era una cultura de arrimar el hombro. Y esto es un horno de Telepizza, en el que he encontrado una foto por ahí de segunda mano. En realidad, este es un horno, pero en las tiendas suelen estar montados unos encima de otros y suelen ser algo así como tres veces esto. Entonces, voy a contar una anécdota que demuestra la importancia de arrimar el hombro. No estos líos que siempre me ha gustado meterme de nuevo negocio, pues le propuse al presidente de Telepizza meternos en un nuevo negocio que era meter hornos en eventos. Y entonces, elegimos como primer evento un concierto, creo que era de Alejandro Sanz, en el Palacio de los Deportes de Madrid, en lo que es ahora el Wicin. Y dijo, bueno, pues nada, yo te ayudo, hablo con el presidente, me abrió la puerta, bueno, lié a todo el mundo, lié a un equipo de operaciones que fuera capaz de tendérmelas, este horno puede ser eléctrico o de gas, en este caso es de gas, pero ese era eléctrico, necesitabas una línea de alta tensión, bueno, de mucha tensión, entonces, bueno, hablé con operaciones, con, no me acuerdo, la eléctrica que fuera, me pusieron la línea, a un barco de los deportes me puso el lugar, bueno, busqué en operaciones a alguien que me pudiese prestar un horno, porque el telepieza no tiene horno, sino que en una tienda pues me prestó un horno, otra, montamos un horno con, entre comillas, con piezas de otros, y cuando llegamos a, esto era un sábado el concierto, pues cuando llegamos el viernes por la mañana al concierto, al Palacio de los Deportes, no sé si el que lo haya visto, tiene una entrada para camiones, para montar los escenarios, tiene una entrada para trailers, dije, pues no hay problema, habíamos visto, pues oye, metemos el camión con el horno por la rampa de los trailers al escenario y de ahí, pues subimos el horno, y entonces cuando llegué, dije, oiga, mire, venimos de Telepizza, tal, puede abrirnos la rampa, la puerta de la rampa para meter, dice, ¿la rampa para qué? Hombre, para meter el camión y meter el horno, dice, pero si el horno está en el tercer anfiteatro, si no traen una pluma, ¿cómo van a subir el horno por las gradas? Y entonces, en ese momento, y digo, ¿y qué? ¿y por dónde se podría entrar? Y después, por aquí, por la puerta de servicio del personal, una puerta de más o menos un metro de ancho. Y entonces, en ese momento, me vino a la mente algo como, he liado al presidente, he liado al presidente de IFEMA, y me estoy metiendo en un lío que voy a tener que llamar a todo el mundo diciendo, soy idiota y no he previsto que el horno no lo podemos subir. Si hubiese sido ahora, habría dicho, estoy en un momento donde parece que estoy construyendo trenes y no me caben en los túneles. Pues, algo parecido a eso. Y entonces, mientras yo estaba pensando eso, de repente oigo, ¡Manolo! ¿Qué? Al del camión, Manuel era el del camión. ¿Te has traído allá del 14? Sí, pues ponte a desmontar el horno. Y entonces, los chavales de Telepizza, se pusieron a desmontar el horno y lo metieron por piececitas. Y, por supuesto, al rato lo volvieron a montar. Eso me hizo aprender que en muchas empresas, cada uno tiene su silo y su poder, pero no dan servicio al cliente, no dan servicio como marca. Lo que dan servicio es como departamento. Y el departamento financiero tiene sus objetivos y dice, yo he hecho mi trabajo, si tú no lo haces, no es asunto mío. Bueno, pues las empresas de éxito, las empresas que están orientadas al cliente, el jefe es el cliente y toda, toda la empresa está orientada al cliente. Toda la empresa está arrimando el horno, arrimando el horno, nunca mejor dicho, arrimando el hombro para estar orientado al cliente y rompiendo su silo. Y luego entramos en la tercera parte que es, entre comillas, la más sencilla de cambiar porque las personas muchas veces no las podemos cambiar, además hay que darles la oportunidad para que lideren el cambio. La cultura es algo más complejo, pero se puede cambiar y en cambio los procesos se pueden cambiar y es para lo que muchos consultores, hacemos muchos proyectos pues para intentar mejorar los procesos. Entonces, hemos encontrado diez puntos comunes de las empresas de éxito donde las empresas que están orientadas al cliente y que son, tienen éxito radical en las ventas. Y lo hemos hecho con preguntas y la primera que haríamos es, ¿está tu cliente en el centro de tu estrategia? Porque claro, muchas empresas hacen una estrategia, buscan un baseline que defina exactamente lo que son y de ahí lo declinan, los temas de marketing que todos hemos vivido y ¿dónde está el cliente? Porque el cliente tiene que estar en el centro de la estrategia. Entonces, normalmente las estrategias se hacen top down, de arriba a abajo dices, oye, esta es la nueva orientación del cliente, la nueva orientación de la empresa y vamos a ir declinando este mensaje y trasladándoselo a nuestros equipos de venta para que lleve el mensaje. Bueno, pues las empresas de éxito lo hacen al revés. Oye, el mensaje, algo tienen que hacer que sea una especie de aceite que nos una a todos, pero en realidad van cliente a cliente preguntándole lo que necesitan y lo hacen bottom-up. O sea, la estrategia se define desde el account plan, desde el plan de clientes, desde el plan de clientes para arriba y no desde la dirección para abajo. La pregunta es, ¿está tu cliente en el centro de tu estrategia? ¿Haces, defines tu estrategia con el cliente en el centro? ¿Con lo que quieren de pasado en tu account plan? ¿O lo haces en un departamento de estrategia que define cuál es el futuro? Cada uno que se lo responda. La segunda pregunta es, ¿qué poder real tiene el gestor del cliente? ¿Qué presupuesto tiene el gestor del cliente? Porque claro, en todas las empresas al final hay alguien que está delante del cliente, ya sea el que haya un manager o sea un directivo o sea quien sea. ¿Qué presupuesto tiene para invertir en el cliente? Si el presupuesto para la inversión en el cliente lo tiene otro departamento, llámale I+.D, llámale Marketing, llámale... No estás orientado al cliente, estás orientado al poder que tiene el directivo sobre el cliente. Pues las empresas de éxito, el K-Cow Manager, el departamento de ventas, el vendedor tiene mucho, mucho, mucho más poder que el directivo y esto no es sencillo de hacer. Es un proceso es un proceso que se debe hacer pero no es sencillo de hacer y luego veremos por qué que tiene que ver con la pregunta número 10. Luego, en las empresas ¿cuántos en inglés es un palabra pero me encantó cuando lo escuché? ¿Cuántos Crunching Amber Managers hay? ¿Qué es un Crunching Amber Manager? Pues el que hay una serie de datos de ventas y los manipula, los coloca en un Excel, en un ClickView, los coloca en un Power BI y se los pasa a otro directivo de más nivel. Este los vuelve a manipular y se los pasa a la dirección general. Entonces, ¿cuántos Crunching Number Managers hay? ¿Cuántas personas hay en la empresa dedicadas a trabajar con los datos? ¿Para qué? ¿Son necesarios? A veces sí y otras no. Y esto podría contar mil anécdotas. Anécdotas del tipo de que una empresa cambia sus procesos e instala un software, en este caso SAP, de ERP, y la empresa imprime los listados de las facturas, imprime los listados, los coteja con una regla y hay un departamento de control de gestión en donde utiliza el SAP para controlar la gestión de la empresa y operaciones utiliza sus listados para controlar el control de gestión. Es decir, pues esto es ciencia ficción. No. Esto es el siglo XXI en empresas que facturan cientos de millones. Cuarta pregunta. ¿Con qué KPIs gestionamos la empresa? Porque, claro, si hay muchos KPIs todo el mundo se hace un lío. Si hay muchos indicadores de negocio mucho mejor tener muy pocos y que todo el mundo los conozca. Muy pocos son cinco KPIs. Que todo el mundo conozca cinco KPIs y que desde el último empleado hasta el primer empleado sepa cómo va la empresa y sepa cuáles son sus objetivos. Pero sus objetivos no de su puesto de trabajo sino como empresa orientada al cliente. Luego, un concepto que se utiliza mucho bueno, se utiliza en toda la consultoría que es la cargabilidad. ¿Qué es la cargabilidad? Pues saber una especie de contabilidad de costes de saber qué hace cada persona en qué proyecto está trabajando. Entonces, un proyecto puede ser gestionar la dirección financiera de la empresa. Entonces, si tú abres un proyecto donde la dirección financiera de la empresa puede decir algo tiene un coste de 100 pues todas las personas que están en la dirección financiera de la empresa tendrán que cargarle a ese proyecto con un coste de 100. Entonces, ¿qué pasa? Que si hay un director financiero que ya gana 100 el resto de personas donde carga pues habrá que hacer muchos más códigos de carga para decir hay dentro del departamento financiero una persona que se encarga de recobro. Bueno, pues estos son esos proyectos pero básicamente los proyectos de la cargabilidad los importantes son los que están orientados al cliente. ¿Cuántas personas en la empresa están orientadas al cliente? Desde luego un vendedor está orientado al cliente y hacer una propuesta cuesta mucho dinero en función de la venta lo compleja que sea pues habrá que abrir un código para hacer esa propuesta porque a lo mejor no es rentable no es rentable no ya hablo de la venta sino hacerle la propuesta un ratio que podemos utilizar si resulta que una empresa invierte en me lo invento el 1% de su facturación en me estoy inventando todo el 1% de su facturación en la inversión en publicidad y yo quiero venderle un proyecto de publicidad y la empresa factura 2 millones de euros pues si invierte el 1% a lo mejor no es dinero suficiente para pagar mis honorarios entonces ¿para qué voy a abrir una propuesta para intentar venderle una propuesta que va a costar hacerla porque estoy involucrando horas de mucha gente normalmente y me cuesta 20.000 euros hacerla para poder facturar poco más entonces todas 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 las empresas de éxito tienen el concepto de cargabilidad para intentar determinar cuál es el coste del servicio al cliente ¿para cuántos empleados? para todos y lo pongo en mayúscula desde el CEO hasta el último empleado y vamos a decir bueno y esto es muy complicado de gestionar no ¿cómo decides dónde cargar las horas? las horas pues en reuniones periódicas y quién es otras preguntas que me hacen y quién decide esa carga de horas cómo se hace bueno pues con diferentes personas diferentes departamentos que aseguren la calidad por cada una de las funciones pues alguien que asegure la calidad del margen que viene de finanzas alguien que asegure la calidad de la tecnología para no meterse en un charco alguien que bueno pues todo esto se hace en las empresas de éxito y luego ¿cómo gestionamos nuestros equipos de ventas? pues en las empresas de éxito hay dos formas de gestionarlo los que se dedican a mantener a los clientes y los que se dedican a hacer un nuevo negocio y también otra forma de gestionarlo es los que se dedican al negocio común que es algo parecido al farmer pero pueden ser también nuevos negocios en su sector pero negocio común o un equipo específico de grandes de grandes ventas que luego veremos en el caso de Microsoft que es una gran venta entonces los equipos de negocio común básicamente lo que tienen que estar es siempre al lado del cliente para detectar oportunidades y para entender el negocio y los equipos de grandes deals de grandes negocios de grandes acuerdos tienen que estar pues sobrevolando a todos esos clientes para detectar cuáles son las oportunidades con respecto al nuevo entorno en el que se vive entonces las empresas muchas empresas de éxito pues tienen como el negocio común y luego un equipo de gente pensando en cómo ofrecer valor de nuevas formas y la última pregunta casi la más importante porque todos somos personas ¿a qué estás dispuesto a renunciar? para que tu empresa esté radicalmente enfocada en el cliente porque hay que renunciar si tú pones al cliente en el centro y el cliente es un ser caprichoso rencoroso y vengativo que es quien te trae los ingresos y toda la empresa tiene que estar al servicio del cliente los hilos se rompen y el poder de esos hilos también se rompe entonces hay muchas empresas en que como decía antes José Luis entienden el concepto de orientación al cliente pero virgencita que me diga cómo estoy que yo estoy en mi atalaya en mi departamento este es mi negociado es una palabra que se utiliza mucho en castellano y oye a mí que no me a mí que no me molesten esto no es asunto mío entonces ¿qué es lo que pasa cuando una empresa se orienta perfectamente al cliente? pues que los directivos pierden poder y hay muchos directivos que quizá no quieran perder poder entonces como hemos visto antes hay hemos las empresas de éxito hemos analizado las personas hemos analizado la cultura y hemos analizado los procesos y ahora lo que vamos a ver si esto avanza que no sé por qué no avanza mientras consigues que avance hago un pequeño nosotros hace años hicimos un estudio entre las compañías diferentes compañías ¿vale? del mundo había 100 ¿vale? teníamos desde alguna compañía española pues como Minsight por ejemplo ¿vale? teníamos grandes integradores pues como Atos etcétera ¿vale? y teníamos las compañías a nivel mundial más grandes y más exitosas Accenture era una de ellas claramente ¿vale? Sobre el tema de cargabilidad uno de los KPIs que utilizábamos para medir el modelo de negocio de las compañías era el mix entre qué porcentaje de los empleados sus horas son vendibles ¿vale? y qué porcentaje de las horas de media estaban vendidas entonces dos de las por 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 poner en perspectiva también dos de las compañías mayores del mundo de tecnología como Wipro o Cognizan que son también compañías de 20.000 millones de dólares de facturación que son compañías de 300 350.000 empleados es decir compañías de tecnología enormes Wipro o Cognizan lo mismo más del 95% de sus empleados sus horas son vendibles ¿vale? y más del 90% de esas horas están vendidas por apoyar lo que decías a nivel de cargabilidad que yo sé que es una cosa que que en nuestro país choca ¿vale? al final en este país el 60% de la gente tiene horas vendibles hay un 40% de estructura es decir el concepto de cargabilidad tan radical a nivel mundial es un es un tótem absoluto y aquí choca mucho claro pero bueno no todas las empresas son de servicios y pueden vender las horas hombre pero el concepto para para saber a qué proyectos a qué proyectos se aplican las horas y qué rentabilidad dan sus proyectos es absolutamente el mismo es una especie de contabilidad de costes y como bien dices pues en España no es tan no no se utiliza tanto si medimos la cargabilidad a los proyectos pues podremos saber la rentabilidad de los proyectos una de las cosas que se hacen aquí es sí es lo de lo del concepto de palabras que sí que sí que yo mido la cargabilidad entonces analizas los procesos y hay un un gran saco donde todo el mundo carga al departamento financiero eso no es medir la cargabilidad es la cargabilidad es la cargabilidad de cada una de las personas y luego por seguir con la presentación saber que una empresa orientada al cliente sus directivos pierden poder pero para todos los empleados incluidos los directivos es una especie de parque de atracciones parque de atracciones para el cliente entonces esta foto tan bonita de Disney supongo pues los clientes son los clientes del parque de atracciones que vienen allí a divertirse lo más posible pero para un empleado que es pues donde está la flecha amarilla es la caja de herramientas en donde tú tienes que estar continuamente ajustando tus productos y tus servicios para que el cliente esté satisfecho y eso no es nada cómodo el cliente está en un parque de atracciones pero tú no dejas de estar en una empresa y para eso te pagan trabajando para que el cliente tenga su mejor servicio y tú con la mejor sonrisa y tiene entre comillas dos problemas uno es que estás siempre siempre ajustando la maquinaria y dos en que como son empresas muy dinámicas siempre hay alguien que lo puede hacer mejor que tú con lo cual tienes que estar trabajando para hacerlo lo mejor posible con respecto al cliente lo mejor posible con respecto a los a tus compañeros ¿para qué? pues para que cuando se estropea una atracción te llamen te llamen tus compañeros y digan como tú eres el que tiene el mejor destornillador o la mejor llave inglesa pues ven tú y apriétame tú los tornillos y entonces me das horas de mi cargable para mejorar esa atracción entonces no es fácil para un empleado estar en una empresa absolutamente orientada al cliente ¿por qué? porque es mucho más fácil estar orientado hacia uno mismo controlas tu entorno y controlas lo que haces y tu equipo y eres feliz si tú estás orientado al cliente y el cliente es el jefe estás en un continuo querer ajustar la maquinaria y en un continuo querer ser el mejor para ajustar la maquinaria y estas son las empresas orientadas al cliente no son nada entre comillas cómodas para trabajar son muy satisfactorias si lo que te gusta es lo que hemos visto como personas si te gusta el reto si te gusta el liderazgo bien entendido si te gusta colaborar si te gusta aprender si eres curioso eso es una empresa radical customer focus y ahora vamos a ver un caso creo que vamos bien de hora ¿no? si son menos cuarto que es un caso donde vender también es comprar los grandes deals que se hacen en las empresas no solo son tengo un producto y un servicio le pongo un precio comunico bien aporto valor bien mido el valor sino son ventas mucho más complejas y la que he elegido es una que la conozco únicamente por lo que tiene sus páginas web la que puedo errar en mis comentarios que es algo que está ahora muy de moda que es el chat GPT la empresa de chat GPT que todos conoceremos que está metiéndose en Bing y ha hecho mucho ruido mediático que es de una empresa que se llama OpenAI y ha comprado ahora veremos un poco sus derechos pues Microsoft entonces voy a contar un poco la historia de lo que conozco no me la han contado Microsoft pero soy una persona curiosa y he leído bastante sobre llevo leyéndolo desde que desde que se inició resulta que la inteligencia artificial un campo en el que llevo unos 6 años bastante complejo pues necesita de básicamente tres cosas necesita de talento necesita de talento llámale talento algoritmos necesita de datos y necesita de proceso de datos entonces el talento pues lo puede sacar de las universidades lo puede sacar de grandes empresas pequeñas empresas los datos tienes que tener datasets para entrenarlos y la capacidad de computación tienes que tener grandes ordenadores para que aquellos algoritmos entrenen y todo funcione entonces hace tres años Microsoft que es una compañía por lo poco que conozco bastante orientada al cliente sobre todo desde que llegó Satya Nadella que tiene un libro que recomiendo solo un libro que ha escrito que recomiendo leer una persona nacida hindú nacida en la India que está en Estados Unidos hiper humilde me parece un absoluto líder compra LinkedIn y uno de esos directivos que absorbe es el CTO el director de tecnología de LinkedIn que es una persona que viene de Google y entonces en algún momento dado pues esta persona levanta la mano como directivo de LinkedIn ya de Microsoft y comenta que no sé por qué pero que hay una hay una empresa que está haciendo las cosas muy bien en inteligencia artificial y que sería conveniente pues ver qué hacen y a ver si podemos llegar a un acuerdo estoy seguro que esto fue algo parecido cuando ya había un responsable de ahí no fue el responsable de ahí el que planteó que hubiese que llegar a un acuerdo con OpenAI entonces bueno pues mantiene una reunión esta persona con Sam Altman lo conoce porque le ofreció trabajo con el CEO de OpenAI esto está publicado y entonces llega Microsoft Microsoft supongo que monta una gran reunión para saber si necesita con un montón de participantes en donde está un responsable financiero está un de la calidad un cual con incesoras de financiero una del cliente uno de de marketing uno de un montón de gente porque las ventas complejas necesitan mucha gente de hecho hay muchas empresas contratan externos para para mejorar la propuesta y negociar entonces hacen un análisis de esta empresa de OpenAI y determinan que puede ser una buena oportunidad para Microsoft ¿por qué? pues porque están muy avanzados en el desarrollo de procesamiento de lenguaje natural y eso puede ser una oportunidad para ellos porque están en el mercado de los buscadores como sabéis Bing tiene un porcentaje mínimo bueno en España no llega ni al 1% me parece de búsquedas porque Google tiene 96 en el mundo es algo más pero tiene un 3% me parece Bing del mercado global de búsquedas y es una oportunidad llegar a un acuerdo con una empresa como OpenAI para Microsoft es una oportunidad de meterse en el mundo de los buscadores en la nueva generación de buscadores y ahora ¿por qué es una oportunidad? es una oportunidad porque un punto porcentual del mercado global de buscadores son 1.000 millones de dólares es decir si tienes 3% del mercado de buscadores facturas 3.000 millones y si tienes 4% 4.000 millones bueno pues ese es el negocio de Microsoft Microsoft lo que entiende es que si llega a un acuerdo con OpenAI y es capaz de revolucionar el mercado de los buscadores y quitarle cuota de mercado a Google que lo único que puede hacer es perder que ya la tiene en España tiene el 96% podrá luchar de tú a tú con Google y crecer a ritmos de dos dígitos y por cada punto porcentual ganar 1.000 millones entonces esto es lo que alguien detesta mucho antes que lo sepamos todos gente muy inteligente y muy conocedora del mercado y entonces deciden llegar a un acuerdo y le ponen a OpenAI 1.000 millones encima de la empresa 1.000 millones de dólares la primera fase del acuerdo la segunda fase del acuerdo primera fue un agrimen entonces le ponen 1.000 millones de dólares y dices se han vuelto locos le ponen 1.000 millones de dólares por los derechos exclusiva de sus algoritmos de GPT GPT3 en ese caso se ha vuelto loco Microsoft no es que si lees la letra pequeña lo que está haciendo Microsoft es llegar a un acuerdo con una empresa que se gasta muchísimo dinero hemos dicho antes que la inteligencia artificial son entre otras cosas datos y capacidad de computación pues está gastando muchísimo dinero en Google Cloud en el competidor pues llega un acuerdo y le dice yo te adelanto 1.000 millones de dólares y a partir de ahora toda la computación la vas a hacer en Microsoft y Siga Azuri entonces ¿qué está haciendo? está adelantándole 1.000 millones para que OpenAI le pague gran parte de esos 1.000 millones en capacidad de proceso y además se está quedando con los derechos de explotación para Bing para que ese buscador empiece a ganar cuota bueno pues lo que dice esta última nota del blog oficial de Microsoft es que el 23 de enero han llegado a un acuerdo de la segunda fase que la inversión en este caso no son 1.000 son 10.000 millones porque deben tener deben ver clarísimo que pueden conquistar mucho más del 10% de cuota debido a este tipo de tecnología bueno pues esto es un esto es una venta de una empresa orientada al cliente donde tiene un equipo perfectamente engrasado donde cada uno defiende el objetivo y son capaces de adelantar dinero para vender o sea yo pongo 1.000 millones hace dos años y cuánto de esos 1.000 millones me ha revertido en capacidad de computación para Azure además de la promesa de empezar que acaban de empezar esta misma semana está en beta el Bing con esta nueva tecnología bueno pues esto es un gran deal que necesita tener una empresa con los procesos muy engrasados con una cultura en donde el directivo de una subsidiaria se mete en el campo de la inteligencia artificial donde no es responsable y la empresa está encantada de escuchar esa nueva capacidad de liderazgo y donde hay gente como este directivo y muchos otros que son capaces de escuchar y son capaces de trabajar en equipo para vender y por último abrimos el turno de preguntas los 10 últimos minutos y si queréis algo de que creéis que os podemos ayudar alguien que sigue aprendiendo a aportar valor como yo o José Luis pues estamos a vuestra disposición gracias Luis lo he puesto en el chat y alguna persona ha puesto algún comentario en preguntas y respuestas tenéis un iconito abajo con dos globitos de conversación que pone preguntas y respuestas ahí podéis poner comentarios y podéis poner preguntas y entonces abrimos un poco el abrimos un poquito el el turno Luis tienes tienes a mano si me puedes poner sabes esa slide del inicio en la que había cuatro cajitas amarillas acerca de valor si me la puedes poner podría hacer un comentario sobre eso la experiencia que nosotros tenemos es que muchas compañías muchas compañías de este sector están orientadas a dos cosas están orientadas a vender y están orientadas a cumplir promesas a solucionar problemas entonces el valor está implícito en el sentido de que si tú cumples promesas que has hecho a clientes estarás cumpliendo esas promesas estarás cumpliendo esas promesas de valor ¿de acuerdo? y si tú vendes y consigues vender salvo los casos en los que le vendas un peine a un calvo en principio habrás conseguido vender valor habrás conseguido aportar valor el valor está presente en la ecuación el asunto es que cuando tu compañía está orientada aparte de estar orientada a procesos internos pero está orientada a vender y cogiendo lo que tú decías los KPIs los procesos etcétera pero cuando tu compañía está orientada a vender y lo que mide es vender y luego está orientada a cumplir promesas a solucionar pollos a entregar el servicio comprometido a medir KPIs de servicio ¿vale? el valor suele ser una consecuencia pero no es el centro de ¿vale? entonces ¿qué es lo que nosotros nos encontramos cuando trabajamos con vendedores? que normalmente la primera cajita la de disponer de valor no suele ser el problema la mayor parte de las compañías con las que nosotros nos relacionamos porque trabajamos con ellas o porque colaboramos o porque las observamos ¿vale? nosotros observamos a muchísimas compañías y aprendemos de ellas la mayor parte de las compañías disponen de valor para otra cosa es que ese valor sea más o menos diferencial ¿de acuerdo? que en tecnología es más o menos complicado pero las compañías disponen de valor donde no están siendo normalmente suficientemente buenas es en una o en varias de las otras tres cajitas ¿vale? la gente que tiene que tener la relación con los clientes ¿vale? le cuesta entender hasta qué punto o sea entiende bien la tecnología ¿vale? pero le cuesta entender cómo eso realmente está aportando valor al cliente ¿vale? somos muy malos cuantificando valor nosotros siempre hablamos de que para vender hay que responder a tres preguntas y se suele responder solo a dos hay que responder el ¿por qué comprar esto? ¿por qué comprártelo a ti? ¿por qué comprarlo ahora? ¿de acuerdo? aproximadamente una cuarta parte de las ventas las pierdes porque el cliente aplaza la decisión aplaza la decisión porque no encuentra un compelling event no encuentra un compelling event porque no hemos hecho una cuantificación de valor ¿de acuerdo? entonces se suele fallar en entender el valor en cuantificar el valor y lógicamente entonces en comunicar ese valor ¿de acuerdo? entonces las compañías no suelen tener un problema en disposición de valor suelen tener un problema en alguna o en todas las otras tres cajitas y esa y esa y ese problema en las otras tres cajitas viene de que no están orientadas a el valor y el cliente estar en el centro sino que eso ocurre y es una consecuencia implícita pero no es algo que conscientemente se está construyendo y se está buscando Sí estoy bastante de acuerdo contigo o sea la disposición del valor muchas veces quiero decir todas las empresas tienen un servicio un producto que aporta valor al mercado si no no existirían pero entender el valor o sea cuál es la verdadera necesidad del cliente hace que tengas que escucharles y que tengas que parametrizar esa solución o sea que tengas que adaptarla a sus necesidades y esto a veces se puede hacer y otras no pero bueno puedes encajar tus productos y tus servicios con lo que el cliente quiere pero para mí de las tres de las cuatro cajas la que menos común es es la del cuantificarlo qué te aporta o sea muy bien estás vendiendo comprando un producto o servicio me estás vendiendo ese producto o servicio que me cuesta 100 pero cuál es la rentabilidad para mi empresa de comprar esos 100 cuánto me va a dar cuánto me va a mejorar los días de cobro cuánto o sea todos esos indicadores hay que medirlos y esos indicadores medirlos necesitas de conocimiento de ese sector de a quien le estás vendiendo y necesitas un trabajo que muchas veces cuesta mucho dinero porque tienes que encontrar a varias personas de tu empresa entrar a la cargabilidad una serie de cosas para poder cuantificar de forma adecuada ese valor comunicarlo creo que no es un problema para muchos vendedores porque son grandes comunicadores entienden bastante bien el valor pero no lo cuantifican entonces estoy de acuerdo contigo que se dispone del valor es capaz de comunicarlo más o menos se entiende pero cuantificarlo no es nada sencillo y muchas veces no se cuantifica entonces se vende un servicio que no aporta realmente valor dinero porque ni ahorra dinero ni hace vender más o no soluciona exactamente con dinero el problema que estábamos comentando y la consecuencia de eso es o no vendes o tienes más presión en los precios tenemos tenemos una de las personas que está en algún comentario que has hecho le ha debido sonar ahí un clink y se ríe y dice por eso nunca me daban el código para la propuesta tenemos una tenemos una pregunta que dice ¿cómo recomendáis hacer el proceso de recoger feedback del cliente para encontrar valor? ¿haciendo preguntas abiertas al cliente en reuniones? ¿alguna otra fuente? muy interesante claro depende mucho del cliente y del volumen de clientes pues sistemas tradicionales de encuesta focus group todo este tipo de para si tienes muchos clientes pues claro es absolutamente necesario y en esas y ahí puedes hacer preguntas cerradas y preguntas abiertas para tener información cuanti y cuali pero al margen de esto conocer verdaderamente lo que el cliente necesita no es no es tanto una pregunta abierta o cerrada sino ganarte su confianza entonces si tú eres capaz de llegar a un cliente que confíe en ti pues está está deseoso de contarte sus problemas y que tú los soluciones entonces preguntas pocas pero escuchar mucho tenía una persona del equipo que decía que tenemos una boca y dos orejas pues pregunta uno y escucha dos entonces preguntas abiertas o cerradas pues muchas veces hay que empezar por abiertas y terminar por cerradas es exactamente lo que nosotros explicamos en nuestros cursos efectivamente Luis dice gracias muy interesante Emilio que además representa una compañía que hace muchas cosas en tecnología muy excelentemente dice muchas gracias por la sesión José Luis y Luis muy interesante sabes otra cosa que las compañías de tecnología al final yo que llevo 30 y voy a llevar 37 años en tecnología claro las compañías de tecnología no llevan tanto tiempo existiendo vale hay compañías de alimentación que dicen son centenarias las compañías de tecnología que más tiempo llevan existiendo llevan algunas decenas de años vale lo que es el mercado el sector la forma en la que construyes la compañía la forma en la que construyes tu aproximación al mercado al final ha variado radicalmente de cómo era el mercado y el tipo de relación que tenías con los clientes el tipo de contacto con los clientes que tenías hace 30 años ahora ha cambiado de forma absolutamente radical pero somos las mismas personas entonces ¿qué es lo que ocurre? que de alguna manera hay en muchas compañías una pequeña herencia atávica de que lo que está en el centro es la tecnología y somos compañías muchas veces centradas en tecnología centradas en producto centradas en en el servicio tecnológico concreto vale y eso tenía sentido hace 20 años o hace 30 años vale tiene mucho menos sentido ahora compañías que han entrado en tecnología pero con una mentalidad por ejemplo más desde la consultoría vale en su ADN está el entender el cliente y que luego tecnología servicios etcétera es una consecuencia vale así que les es más fácil construir una aproximación a cómo construir mi relación con el mercado basada realmente en el valor que se aporta vale las compañías que tradicionalmente vienen o venimos de tecnología es que nacimos centradas en la tecnología entonces la transformación es muy difícil y además hay que hacerla con la misma gente porque a muchos es que no nos ha dado tiempo a jubilarnos somos los mismos pero esto es lo que hablábamos del parque de atracciones un parque de atracciones los que tenemos hijos pequeños pues si vas todos los años tiene una atracción nueva entonces las compañías tienen que tener atracciones nuevas para sus clientes hay que diseñarlas hay que pero no lo importante no es la atracción lo importante es que al cliente le guste esa atracción y se monte claro pasar de una empresa centrada en el producto a pasar de una empresa centrada en el cliente es lo que acabábamos de comentar antes de perder poder y de estar incómodo el parque de atracciones es para los otros para ti es continuamente arreglar atracciones y continuamente pensar en cómo poner nuevas y eso es mucho más estresante y mucho más incómodo que oye invierto un dinero en crear un producto lo empaqueto bien le hago el marketing y qué feliz soy no ahí estás centrado en ti mismo en cambio si te centras en el cliente repito caprichoso rencoroso y vengativo tienes que estar siempre 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 mirándole y escuchándole y escuchando y escuchando y intentándose hacer mucho más complejo exitoso es la realidad es mucho más complejo tenemos Joana que nos dice muchas gracias por la charla deja cosas para reflexionar Marina dice muchas gracias por la presentación ha sido muy interesante totalmente de acuerdo con lo expuesto nos hemos ido cinco minutos de la hora y habíamos prometido que seríamos muy puntuales a ver lo cierto es también que que seguimos estando aquí yo diría que el 70% de las personas que estábamos o sea que nos hemos ido cinco minutitos pero pero nos seguís regalando vuestra presencia pero no queremos no queremos abusar Marisol muchas gracias me ha encantado gracias a ti Marisol en realidad estamos nosotros agradecidos de que hayáis venido así que simplemente Luis haz una cosa pon si acaso la última slide en la que está tus datos de contacto por si alguien quiere contactarlos Luis buenísimo muchas gracias gracias a ti Luis un abrazo Jordi muchas gracias muy interesante Maximino muchas gracias a ambos un placer escucharos un placer compartir este inicio de día Francisco muchas gracias muy interesante David gracias por la sesión un abrazo a ambos un abrazo David bueno simplemente si alguien quiere que hablemos todo esto lógicamente sin compromiso porque tengamos una conversación ya más individual más personalizada para hablar un poquito más en detalle de alguna cosa podéis hablar con Luis podéis hablar conmigo y aquí están los datos de contacto y nosotros súper encantados porque como rescatando otra de las muchas cosas interesantes que Luis decía lo de la pasión por aprender y lo de la curiosidad intelectual el 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 secreto el secreto de 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 todo esto además es que nosotros aprendemos un montón de hablar con vosotros y disfrutamos un montón de hablar con vosotros o sea que en realidad si si queréis que tengamos alguna conversación para nosotros también es estupendo Jordi pregunta ¿estará grabado y lo pasaréis? estará grabado y lo pasaremos efectivamente muy bien oye feliz día feliz jueves